Autista, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado. ¿Tú cómo estás, mujer? No digas nada. Esta noche todavía no acaba. Esperemos juntos la madrugada. Que tu novio de esto no sepa nada. No digas nada. Muy emocionado por todo lo que está pasando. Hace un mes y medio sacamos esta canción. Y pues yo tenía 80 mil oyentes en mi canal de Spotify. Y hoy en día, después de un mes y medio, tenemos más de un millón. Es una locura, de verdad, la cantidad de gente que la agregó a sus playlists, que la está escuchando, que la escucha para fiestar. ¿Eso querías, Mario, o no? ¿O nada más lo empezaste a hacer porque te gusta? No, realmente es algo con lo que soñaba desde chico. O sea, todo lo que vivo hoy en día en mi vida es algo con lo que soñaba desde chico. Me acuerdo de una vez que yo tenía creo que cuatro años y me asomé por un lado del auditorio y vi 10 mil personas de frente y dije, guau, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y creo que son imágenes que se te quedan grabadas y sí te puedo decir que me acuerdo perfectamente de la imagen hoy que tengo 21 años después de todos los años que han pasado. Y son imágenes que te hacen soñar diferente, ¿sabes? Te hacen ser un niño con diferentes sueños y el hecho de vivirlos hoy en día y poder pisar el Auditorio Nacional en un show propio es algo que se siente increíble y es el sueño hecho realidad. Te digo algo. Igual muchos van a decir, ¡ay, qué exagerada! Pero creo que ya rebasaste a Faye. Uy, este, pues, no sé, no sé. O sea, mi prima fue muy duro. O sea, mi prima de verdad, yo crecí, este, mi infancia fue Faye 100%. O sea, yo me bañaba con el shampoo de Faye. Iba a la escuela con los cuadernos de Faye. Con media naranja, sí. Y de que todo, todo era la merch de mi prima y el shampoo y todo. De verdad que, pues, más que pasarla, esa no es la meta, ¿sabes? La meta, lo mágico de esto es que es mi prima, ¿sabes? Es como, es mi familia y los dos vivimos lo mismo. Entonces, tengo un consejero ahí bastante importante dentro de mi vida porque, pues, me apoya para muchas cosas. Ella sabe, pues, por todo lo que estoy viviendo. Y, pues, es bueno tener a esa persona que como que te ayuda, ¿no? ¿Sabes qué es lo que me gusta de ti? Que te ves un niño sano. A pesar de que ahorita tanto se habla que las drogas y demás, te ves un niño sano. Te agradezco, te agradezco. Porque, pues, realmente es algo en lo que estamos enfocados. Nos encanta el trip saludable. Este, me encanta estar bien conmigo mismo, ¿sabes? Comer bien, este, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque, pues, es el combustible que le das a tu cuerpo. Es tu estilo de vida, ¿sabes? Y si tú tienes ese estilo de vida y tienes esos hábitos, pues, el futuro se vuelve mejor. Yo creo que la vida se trata en tener unos hábitos correctos y en tomar decisiones correctas. Las decisiones es algo muy importante. ¿Qué haces con las niñas? Que tienes un club de fans impresionante. Increíble, increíble. De verdad que su apoyo, este, su amor, todo lo que hacen por mí es lo que crea toda esta magia. Es lo que, pues, me ayudan muchas cosas. Me ayudan muchas cosas, de verdad. El hecho de que haya tantas personas ahí detrás de la pantalla apoyándome, que estén ahí dedicándome su tiempo. Cada vez que veo este tatuaje, esa es la motivación, ¿sabes? Este, para corregir como los defectos y todas esas cositas que de repente, pues, uno tiene. Este, este, este es como la palabra que me hace como reivindicarme y no flaquear nunca, ¿sabes? Como que decir, no, venga, tienes integridad. Yo sé bien, esta noche tú me quieres ver, no importa que tú estés con él, tú solo apagarás el cel y conmigo verás el amanecer. Terminaremos juntos en mi cuarto, esta noche es de los dos. Si lo necesitaba, esta noche todavía no acaba.